Sí, de otra carrerita más, que clásico. Contame cómo fue la carrera. Ya largamos todos juntos, vinimos ahí y pocas ventajas le traía. Venía bien, pero pensé que acá arriba que me iba a costar un poco. Pero la yuguita mantendió, emparejó bien, llegó bien por suerte, al menos ganamos otra vez. ¿A quién le dedicas este triunfo? A todos los muchachos que están siempre conmigo, que al menos me tienen confianza y a mi señora que está día a día conmigo también. Bueno, felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias.